Una linda cholita en La Paz Estrometía quererme mucho Siempre te he de amar, no te he de olvidar Decía mi amada Siempre te he de amar, no te he de olvidar Decía mi amada Pero una tarde triste y cruel Para siempre se fue Sin decirme adiós, sin decirme adiós Se fue para el cielo Sin decirme adiós, sin decirme adiós Se fue para el cielo ¡Suscríbete al canal! Siempre te he de amar, no te he de olvidar Decía mi amada ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video